¡Aprendí en el Liceo de San Bernardo otras cosas! ¡Aplausos para Daniela Dandría, fundadora del Grupo La Encelita! ¡Aprendí en el Liceo de San Bernardo! ¡Yo soy el San Bernardo! ¡Aprendí en Santiago de Chile! ¡Aprendí en el control de ti, ¿no? ¡Santa Bernardo! Se lo sabía de perder nunca y este gimnasio soy ya gimnasio ferroviario. ¡Gracias! 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 Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia el mar sino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque eso le cause daño. Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer Tendría que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia Cambia, todo cambia, cambia La ilustre Municipalidad de San Bernardo les da la bienvenida a la grandiosa tradición musical de Chile Serán tres noches de fiesta, resguardando por cierto, todos los protocolos establecidos por la autoridad Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares Con ustedes, Sigrid Alegría y Sergio Campos Hola, muy buenas noches Buenas noches San Bernardo, buenas noches Chile Buenas noches estimadas amigas y amigos Quienes protegemos, quienes estamos junto al folclor Y que linda obertura hemos tenido hoy día Hoy día hemos tenido algo tan especial con ese cambia, todo cambia Que significa que ya el mundo está cambiando Nos está haciendo, reencontrándonos tanto en lo personal como en lo familiar Y hoy día, junto a Sigrid Alegría, a quien le doy la bienvenida y le damos un aplauso cariñoso Desde sus casas Quiero contarles que esta cobertura contó con la participación del ballet folclórico de San Bernardo Y la brillante presentación de Damari Silva Violinista y mira, trabajadora de la salud Una mujer que, el aplauso ya debe sentirse en sus casas por el trabajo que ella realiza Una mujer que acompañó con su música a las enfermas y enfermos del COVID-19 En el hospital El Pino de San Bernardo Iniciamos estos 50 años de nuestro festival Agradeciéndole enormemente a Damaris Silva Yo te quiero dar las gracias, en nombre de todas y todos Ya que la música es alma, la música es emoción, la música es sensación La música es vida, la música es salud Muchas gracias Tú nos has dado un ejemplo de vida, de entrega, de cariño Recibe este mozo con un sentido social y comunitario Recibe este afecto, este cariño nuestro En esta noche en la cual iniciamos la celebración de los 50 años De nuestro Festival Nacional de Folclore Gracias Damaris Silva Gracias por lo que tú haces y desarrollas Bienvenidos a todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!